Malestar e impotencia afecta a los habitantes de la calle Tomás Azuar, esquina 27 de septiembre de la colonia Infonavit Proterritorio, debido a que su calle está intransitable ante la gran cantidad de baches y las autoridades municipales no hacen nada por reparar el daño. Los afectados señalan que la colonia tiene 13 años y desde entonces dichas autoridades no han tenido el tacto para atender las demandas de los vecinos. ¿Dónde están las autoridades para que reparen nuestras calles? Llena de baches coinciden automovilistas, motociclistas y vecinos de esta colonia que urgen a la reparación de su calle, que brinda un mal aspecto, pero sobre todo que sea un peligro para los conductores y trascentes. Sí, la verdad bastante, cuando llueve bastante se inunda, no se ven los huecos, las motos pasan mucho, se caen, triciclos, todo, la verdad tiene como 4 años de estar en desperfecto en las calles y no, no las reparan. ¿Ya dieron aviso a la autoridad? Ya, de hecho hay oficios que se les ha dado, pero pues no hacen caso, le echan un poquito de tierra nada más y ya se van. Urge, la verdad urge porque pues provoca accidentes y aparte de aquí de la alcantarilla brotan aguas negras también y no, es una peste feísima, es un foco de infección. Oye señor, yo veo que bueno, usted transita por estas calles y con su moto y veo las calles ¿Qué opinas sobre esto? Así es señor, en la inconforme como siempre de todo ciudadano, en calles mal hechas por el presidente, nomás vienen a parcharlas y mañana dicen millones de pesos invirtimos en estas calles y nunca quedan bien, un solo aguante de entrega, aquí nosotros pedimos que pues que lo reparen, que lo hagan bien, que lo hagan nuevo porque esto de parcharlas no queda, entonces ya le han mandado, reportan las autoridades competentes y hasta eso no vienen. No, pues ojalá y lo puedan componer porque está feo, a cada rato pasan, puede haber un accidente. Y cuando llueve me imagino que se pone feo, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, se entienda feo, ni siquiera se ven los huecos, a ver los carros los pasan, se pueden accidentar. ¿Cómo ves estas calles que están malas? Pues están malas y abandonadas realmente porque pues aquí varios, hasta cierto grado, varios carros han dejado casi, casi lo que son las llantas, pues está muy feo. ¿Es un peligro de propósito? Sí, claro, para todos, sí, para el propio peatón y esto cuando se llueve se llena todos los baches y ya no se logra ver. Gracias. 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 Gracias.